Ustedes saben que mi pronóstico es uno solo. Debería, debería, ganar por knockout, desde mi perspectiva, Artur Beterbiev, del quinto al octavo episodio. Voy a empezar con esto, el tema de la pelea, y ya les voy a ir respondiendo las preguntas que vayan apareciendo. Yo entiendo que desde el momento de lo que es el pasado reciente, lo que ha resultado ser el boxeo de Artur Beterbiev, no cabe otro pronóstico que no sea el de una detención antes del tiempo de pelea. Yo estimo que tendría que ser entre el quinto y el octavo, y en los videos anteriores les doy el argumento. ¿Qué significa colocarles el argumento? Que hay razones, al menos hay suficientes razones, para pensar que le va a costar al principio a Beterbiev encontrar su ritmo de pelea y fundamentalmente le va a costar conectar y lastimar a un hombre que es grande, que no pocos lo han lastimado, o sea, no muchos lo han logrado lastimar, que resiste mucho, tiene una sola derrota en una pelea artificial, que fue la que sostuvo con Canelo Álvarez. Es decir, es un rival decente, Calvin Smith, es un rival de respeto. Entonces yo entiendo que vamos a ver una pelea competitiva hasta el cuarto, el quinto, incluso con un Calvin Smith que al principio va a tratar de apurarlo, imaginando que llega con algo de óxido y seguramente se preparó para salir a golpearlo temprano. Recuerden, Calvin Smith es un hombre que le gusta pelear en la corta, y eso evidentemente va a provocar que al principio veamos una pelea atípica, vamos a utilizar la palabra atípica. Cuando ajuste, cuando entre en calor, cuando caliente los motores, allí por el cuarto o el quinto, va a empezar a trabajar esa máquina de destrucción que tiene Artur Beterbiev, y lo veríamos, lo que yo pienso, del quinto, ahí en los asaltos de intermedios, tratando de trabajar muy duro, lanzando muchos golpes y obligando a Calvin Smith a recostarse con las cuerdas. Es por allí entonces que podría aparecer el knockout y de ahí sale mi pronóstico. Pero también aclaro que si Calvin Smith sobrevive al vendaval, es posible que la pelea se vuelva competitiva después del noveno y el décimo asalto, si Artur Beterbiev no consiguió noquear. ¿Por cuál razón? Porque se va a desgastar mucho en esos asaltos intermedios. Y es un hombre acostumbrado a noquear siempre antes del décimo. O sea, nadie pasa del décimo. Entonces imaginen que lo lleve hasta el final, puede tener inconvenientes, él siempre recibe muchos golpes, siempre está lastimado. Es un hombre que a veces tiene un boxeo sucio, a veces hay cabezazos, a veces hay golpes de conejo, puede recibir una sanción, puede irse a la lona como ya se fue en más de una pelea, puede también recibir golpes que lo conmuevan, y eso lo vean los jueces. Y la pelea si se va a la distancia, hay una posibilidad de que Smith se la gane en los puntos. Entonces necesariamente eso hay que decirlo, y yo lo digo. Pero mantengo mi pronóstico de que debería ganar en los asaltos intermedios, debería ganar Artur Beterbiev por la vía rápida. Va a ser una muy buena pelea. Yo pienso que vamos a tener una pelea entretenida, una de esas peleas que nos gusta, y seguramente después va a quedar listo Artur Beterbiev, para lo que creo yo que va a ser la gran pelea del año, cuando se enfrente a Dimitri Bivol. Acá Gio Robot me dice, veo a Carl Smith peleando con ganas, dando problemas a Beterbiev, hasta lo va a poner en la luna brevemente, contrario a cuando se alquiló de costal con Canelo. Yo no dije nada, eso es Gio que lo está diciendo, o sea que limítense en a reclamarle a él. Acá me dice Lexon, mi pronóstico es que Beterbiev le gana en el primer asalto. Bueno, cuidado, porque si ganan el primer asalto, ya vieron mi video anterior, lo que paga. En general, en la mayoría de las casas de apuestas, un knockout de Beterbiev en el primer asalto paga cada 100 dólares, muy por encima de los 3.000 dólares. En algunas casas, inclusive, puede pasar los 4.000. Así que, si alguien cree que va a ganar Beterbiev tan temprano, no duden en apostarlo, porque realmente con muy poco puede ganar mucho. Eso es lo que pienso, pero yo no creo que pase eso. Pienso que el knockout le va a resultar un poco demorado. Smith, como tortuga, no ha tenido una oposición como Beterbiev. Sí, él va a trabajar mucho en su defensa, pero también lo vamos a ver muy activo en el ataque. Por una razón, por una única razón, Beterbiev es un hombre que, como yo lo digo, sacrifica defensa por ofensiva. Él trabaja, a veces robóticamente, más allá que él tiene elusividad, por momentos retrocede, incluso se ha montado en la bicicleta. Le ocurrió ahora contra Anthony Yard, cuando lo conectó duro, tuvo que retroceder y salir por piernas hasta recuperarse. Tiene una capacidad de recuperación también un poco atípica. Voy a usar ese término atípico de lavada también. Tiene una recuperación atípica. Se recupera muy rápidamente cuando está lesionado. Cuando lo mandaron a la lona también, incluso el referee le preguntó, ¿puede seguir? Se veía que estaba atontado, pero tiene una recuperación prodigiosa, Artur Beterbiev, y eso lo hace diferente, evidentemente. En este caso, entonces, uno piensa de que lo puede lastimar, puede caer, inclusive, a Beterbiev en esta pelea, pero, sin duda, a la larga va a imponer esa ferocidad que tiene, esa capacidad de poner una presión asfixiante. Y a un hombre grande que no utiliza la distancia de brazos, increíble, tiene 1,98 casi de alcance, o 1,98 de altura y 1,93 de alcance, le lleva como 17, 18 centímetros, que perfectamente pueden utilizarlo para crear la barrera con el jab y trabajar con bombazos desde la segunda distancia. Sin embargo, él solo pelea en la corta. Por eso les decía, uno de los posibles intangibles en esta pelea es que él haya cambiado el ADN de su boxeo y nos aparezca y nos sorprenda a todos con un plan donde trabaje desde la segunda distancia. Es difícil creerlo, pero, ¿por qué no? Quizás puede suceder. Acá me dice Alejandro Pedreira, ojo, este Smith no tiene nada que ver con el que peleó contra Canelo, es una gran verdad. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Me dice Nelson Cepeda, creo que si por una u otra razón ganara Smith, comparto la opinión de Cadito, le enviaría una gran oferta de Smith Canelo para que le acepte una pelea por los títulos y Zulaiman aceptaría ese enfrentamiento. Bueno, hay que ver, ¿no? porque está ya pactado la pelea y firmada de Beterbiev contra Dimitri Bivol. Si gana Calvin Smith va a pelear contra Beterbiev porque también Calvin Smith es boxeador del equipo de Matchroom. Están los dos con el mismo promotor que se ha de ingerir. Es muy difícil imaginar que eso ocurra lo de Canelo Álvarez. Obviamente Canelo levantaría la mano de inmediato porque sería, digamos, el broche de oro para su carrera, cuestionada o no. Está como campeón de cuatro divisiones en 168 y sube a retar al que tiene tres títulos, le gana y después va contra Bivol a buscar el otro. En fin, yo les diría que si Calvin Smith le gana ahora a Beterbiev y después le gana a Bivol, no tengo duda que Canelo lo reta. Pero no es lo mismo Canelo enfrentar este Canelo ahora que cada vez está más deteriorado. Enfrentar a este Calvin Smith que aquel Calvin Smith que lo enfrentó totalmente desnutrido, cadavérico, con 30 días solamente sin campamento y para dar el peso. Es imposible utilizar esa pelea de parámetro de algo. Gabriel me dice para mí Beterbiev da muchos golpes de conejo, no lo considera así. Cuando está moliendo a sus rivales no se detiene con esos ganchos. Sí, es uno de los grandes problemas que se ha planteado y que me llama la atención de que no hayan hecho campaña previa para aleccionar o condicionar o comprometer al referee de la pelea. Eso es lo que me llama la atención, pero sí es una gran verdad. Los golpes de conejo han sido una marca de Beterbiev que inevitablemente uno siempre tiene que tener en cuenta a la hora de evaluar cualquiera de sus peleas. algunos apuntes finales en las apuestas ustedes ya saben amplio favorito Artur Beterbiev para quienes apuestan hay muy buenas opciones apostando al asalto en el cual puede darse el knockout si tenemos en cuenta que se trata de un hombre que ha noqueado a todos sus rivales me refiero a Beterbiev y entre el cuarto y el octavo episodio que es cuando yo creo que tendría que darse el knockout hay muy buenos valores de pago por la apuesta básica de 100 dólares por ejemplo 1.600 a una en un asalto 1.400 en otra ni que hablar en el primer asalto como me decían allí que va a ganar en el primero paga al menos en Sportium paga 3.300 lo cual es una locura imaginen a alguien de los que le gusta apostar y apuesta en grande realmente puede ganar mucho dinero apostando precisamente al asalto en el cual puede terminar la pelea lo más importante de esta pelea es lo que va a suceder después se ha sumado todo esto que ustedes ya hemos estado hablando sobre eso me refiero al tema del posible dopaje de Beterbiev lo que va a incidir después en las causas del resultado las causas públicas y se van a ser parte de cualquier tipo de análisis y al mismo tiempo una victoria esperada de Beterbiev lo que significa después verlo contra Dimitri Ibol una que puede ser la gran pelea del año la pelea esperada el choque de trenes recordando siempre que Beterbiev es un hombre que está dando los últimos tumbos en el boxeo 39 años son 39 años más allá de que él tiene un excelente estado físico al menos eso es lo que ha demostrado es un hombre que no ha sido tan golpeado porque no tiene tantas peleas y está claro entonces que todavía podría tener cuerda para un buen rato pero hay que pensar qué es lo que puede suceder en una pelea contra Dimitri Ibol un hombre ampliamente elusivo que si bien no es un noqueador es un boxeador de primera línea un extra clase y todo eso lo que significa y simboliza para el boxeo verlos frente a frente ¡Gracias!